Muy buenas gente, que tal, que pasa, como estáis? Bienvenidos de Water Canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Batman Arkham Knight En esta ocasión estamos en el capítulo 3 de esta fantástica serie Y bueno, acabamos de escanear, ahí como veis acaba de llegar el Bat Scanner Parece que se llamaba Y bueno, tenemos que llegar hasta unos trabajadores Tenemos que rescatarlos o tenemos que preguntarles algo No estoy muy seguro Y bueno, acabamos de descubrir que hay un tío que se parece bastante a Batman Pero como si fuera un cíborg, ¿sabéis? Y se llama... La única información que tenemos sobre él es que se llama el caballero de Arkham Es la única información que tenemos sobre él y es... Y el Batman quiere... O sea, el Batman quiere información sobre... Sobre ellos, vaya Sobre él Me está regando un poco que estén hablando y yo también, pero bueno En fin, simplemente deciros eso que... ¿Eh? ¿Me habéis visto? Yo no estoy, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy Vale Vale Hijos de puta Y bueno, chavales, deciros que... Eso, que la única información que tenemos Es sobre... Ay no, subirnos, perdón Tenemos... Queremos saber más inform... Queremos tener más información sobre ese tío, pero claro Para ello tenemos que verle... Entonces supongo que la... ¿Qué dices? Vale Lo que no sé es por qué no puedo matarlos a los... O sea, vencer... Dejarlos cago a los tres ¿Por qué no puedo vencerlos a los tres a la vez con la eliminación esta especial que hay? ¿Pero cómo que me ha visto? Si está de espaldas, es imposible Está de espaldas, tío Qué falso Ha sido muy falso eso, eh A ver, si está de espaldas, ¿cómo coño me va a ver? Es que es imposible Es imposible Sí, hombre, mira Estoy aquí en el techo y me está dando... Hombre, por favor ¿Pero qué coño le pasa a este juego? Mira, tío Vete a la mierda A ver, tengo que meter al... Al badmobile en el complejo A ver Increíble, tío Es falsísimo lo que me ha pasado ahí, eh ¿Hay alguien ahí abajo? No Vale, esos son Cuerpo a cuerpo, así que Esto es fácil Vale, eliminación Lol ¡Oigo! Toma, hostia Perfecto Vale Hay que hacer algo con esto No ¿Y qué hay que hacer aquí? Ah, vale Perfecto Horáculo Ha caído uno de los trabajadores ¡La mierda! Hay que detenerlos Escucha He accedido a la red de comunicaciones de la milicia Ya podrás oír todas las transmisiones del canal principal Gracias, Horáculo Sé cómo meter el badmobile en el complejo Pagarán por esto Todos ellos Abrir puertas principales Deis Chemicals Chemicals O como coño se llame ¿Qué pasa? ¿Que estaba aquí el trabajador o qué? Creo que es esa Haya un tanque de mil millones de dólares Hemos desplegado un diamondback en el patio principal Lo aplastaremos Seleccionar Móvil Badmobile ¡Ay, mierda! Vale 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 Vamos a tirar para atrás Un poco tiramos para atrás Vale ¿Cómo era? Bueno Vale, el triángulo Vale ¡Hombre! ¡Hostia! ¡Me lo he cargado! ¡Ah, no, no, no! Me lo he cargado ¡Sí, hombre! Vamos La verdad es que esta se veía veniendo un poquito ¿No? Porque ¡Hostia! ¡Este es nuevo! ¡Hombre! ¡Hombre! Señor Golpeó a través de la protección Como había dicho Busca rehenes Mantener las comunicaciones de radio no imprescindibles al mínimo Estará a la escucha ¡Ay, no! ¡Has para ir! Escucha esto entonces A todas las unidades de Gotham La operación salvador ha comenzado Cada uno tiene un papel que cumplir Todos lo conocemos Proceder Y cerrar esta condenada ciudad En una hora Quiero ver nuestras manos estrangulando a Gotham ¡Qué malo eso! Vale En estos sitios es mejor ponerse el El modo este Mejorar ¿El qué? ¡Eh, eh! Batalla de Winted Batraje Es mejor así Porque, claro Las balas y demás Esto lo tengo uno, ¿no? ¿No? A lo mejor una vez ¿No tengo ninguna? Pues a lo mejor otra Vaya por Dios Anclarte en la cornisa Situar ¿Para qué? ¡Oh! Eso mola Encima eliminación múltiple Mola mucho Anclarsele uno Eliminación Vale, perfecto Pues sí Me lo voy a pillar También me voy a pillar esto Y... A ver, voy a pillarme otras cosas Porque también hay... A ver Batmóvil Eh... Blindaje Sí, blindaje Recarga de posquemador Y ya no me queda nada más, ¿no? No, ya está Vale, pues ya está bien así Perfecto Vale, vamos a ver la puertecita esta ¡Hola! Si estás ahí dentro ¿Cómo lo saco? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Eso es lo que tengo que hacer Anda, míralo Ahí está Coño, pues está guapo el traje No dejéis de apuntarle Si haces siquiera una magua De abandonar la habitación Abrir fuego Ah, y cuidado con el símbolo del murciélago Es una artimaña Su coraza es más fuerte ahí Apuntad primero a los hombros Son su punto de miel Luego disparad a las partes Donde se juntan las placas ¡Por favor! ¿Has dicho algo? No le metas en esto Siempre defendiendo a los desvalidos Eso es lo que me gusta de ti ¡Qué premecible! Por eso vamos a ganar Sabemos lo que vas a hacer Antes de que lo hagas Sabemos cómo piensas ¿Sabes en qué estoy pensando ahora? Claro que sí Te preguntarás ¿Quién puñetas es este tío? Yo me lo pregunto Solo intento decidir A cuál voy a quitarte en medio primero Solo para que estés al tanto La idea La idea es matarte Aunque primero Te haremos sufrir Tenemos el objetivo Lo selecciona ya O dejo que hablen Da la orden Y termino con esto ya Gotham será nuestra Lo selecciona ya No No dejéis de apuntarme Si se mueve disparate a matar Accionar ¿Cómo se fuiste? Vale Perfecto Uff Hostia Está guapo eso Estaba clarísimo Lo que tenía que hacer Estaba clarísimo Con lo de los móviles Ahí fuera El espantapájaros Pues cálmate y cuéntame Lo que sepas Llevan horas en la planta Han traído camiones Armas Soldados Materiales peligrosos Saben muy bien Lo que hacen Ha producido Una cantidad enorme De su toxina Mal Muy mal La nube de gas Podría llegar a cubrir Toda la costa este ¿Y el espantapájaros? No No lo sé Solo sé que su plan sigue adelante Y que tiene un puto ejército a sus órdenes Estamos jodidos Batman Lo detendré Pero primero te sacaré de aquí Espera en el Batmóvil ¿Has dado con Crane? Todavía no Es aún peor ¿Cuánto peor puede ser? Está construyendo una bomba tan grande Como para cubrir toda la costa este con toxina Llévate a los tuyos Id a la comisaría Y encerraos Y no salgáis Sacaré a mis hombres de las calles Pero yo no me muevo Envíame a los que encuentres Jim Es muy peligroso Tú lo detendrás Sé que lo harás Hostia Así que confía en mí El Jim Bueno En Batman La verdad que sí ¿No? Porque Claro Ya lo lleva conociendo desde hace tiempo Perdón Entonces Vamos a ver modo combate Para salir de aquí Porque ya nos lo dijo desde el principio El juego Que en estos sitios Es más seguro ir con el modo combate ¿Sabéis? Así me pongo No quedará nada que salvar Si no desactivo La bomba de Kray No, yo digo ¿Qué es eso? Eh, vale Sujétate Hombrecito Vale Ahí lo llevas Gran trabajo Sabía que no nos fallarías Aún no he terminado Voy a volver a por los demás Vamos allá Vale Para ir a por los demás ¿Por dónde voy? No Aquí en el sitio Aquí tampoco Vale Veamos por aquí Si hay algo Ahí arriba No creo que llegue ¿Verdad que no? ¿Cómo puedo pasar? Ahora lo voy a probar A ver No creo que llegue Bueno No Qué va Es que no hay rampa No hay nada No hay nada Bueno Tendré que llegar a pie De otra manera ¡Hostia! Vale ¡Corre! Sí, oye Te encontraré Vale Eh Por aquí Aquí se puede llegar Con el coche Pero ¿Cómo? Esa es la pregunta Porque yo no tengo ni idea De cómo llegar con el coche A ver ¿Qué están bajo? Ah, están aquí dentro Vale A ver Modo detective Vale Eh Vale Los tanques están más abajo ¿Ese quién es? Que lleva algo Como una mochila O algo aparecido No sé No sé Pero bueno A ver No puedo eliminarlos Sigilosamente A ver Todos No hay ninguno armado ¿Vale? Vale Eliminación Vale, perfecto Allá No va ninguno armado Todos van Con armas cuerpo a cuerpo Eliminación Con voz especial ¿Alguno más? No Vale Este Ah, no ¿Y el rehén? Vale Esto se rompe Gel explosivo El gel explosivo Es este Mantener Ruciar Detonar Ahí Uy Es tóxico El suministro de gas ¿Está por aquí Por alguna casualidad? ¿Dónde está? El suministro de gas Está Claro La pregunta es ¿Cómo? Porque Sí Es fácil decirlo Pero ¿Cómo? ¿Sabes? A ver Obviamente De alguna manera Tiene que haber A ver si puedo No me puedo enganchar Aquí en ningún sitio Ni nada ¿Por qué ¿Por qué Los avicé Batman? ¿Por qué Para esos refugiados Aterrados Dios Viva Para escapar No lo sabes No Te asusta A ver Madre mía Me estoy rayando Un poquillo Es que no encuentro La maldita manera Para ir allí Donde estoy Porque por allí No es Ni de coña Aquí abajo Hay algo Puedo reventar Esto A ver No Y estoy aquí arriba No sé No sé Qué hay que hacer Claro Es que aquí está La rampa esta Pero Qué coño hago yo Con esta rampa A menos que A ver Voy a probar una cosita ¿Vale? A menos que A ver Voy a salir de aquí Venga Sal Sal Vamos a ver Ah Gracias No Pero Madre mía Vámonos De los cojones ¿Dónde está Badmobile? Ahí Tenemos un picado Vale Ahora hacemos Esto Uno que está Aquí Qué tal Chavales ¿Cómo te va? ¿Bien? Yo que me alegro Vale Ahora sí Vamos recto Te voy a cagar No pero Planea coño Me cago en la madre Que te parió Vale Sí sirve A ver A ver Ahí ¿Qué? No es un rival Digno ¿Qué? ¿Qué? Decías Hostia ¿Y estos? ¿Estos? 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 Hostia puto chaval Con espadas y todo Unos putos ninjas A ver, vamos a ver que juego Unidad aérea C Quiero la carga armada y a punto Su ejército no pondrá los pies en esta ciudad Vale Lo bajamos aquí Vale Aquí está bien ya, ¿no? Aquí está bien ya, ¿no? Vale Creo que sí Perfecto Vale Pues vamos para allá Con Batman Y ya con Cogemos el control remoto del Batmobile Y ya vamos haciendo Vale Perfecto Vale Entramos aquí Vale, vamos a mejorar Porque no para ahí de ponerme eso de mejorar ahí arriba Así que vamos a mejorar algo Dispositivo de tecnología Dispositivos de habilidades A ver Batarang, duración de aturdimiento Batgarra, arrebatar arma de fuego Eso me ayudaría bastante Disparar Batgarra Disparar rápido Batgarra Esto me ayudaría bastante Sí, es bastante eficaz Porque hay muchos enemigos con armas de fuego Así que Vale, ahora sí Vale Nos preparamos con el modo combate Cuidado con el borde Ahí Le damos a pos quemador Y para arriba Vale Acaba de entrar Batman está dentro ¿Se ha metido? Al igual Y entonces para que Vaya tela ¡Hola! ¡Hostia! Puta madre Chaval Yo hay estos saludos y todo Y me apuntan Ha sido muy grande Ha sido muy bueno Ha sido muy bueno ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Uf! ¡Hala mierda! Vale Los tanques apenas rozan al objetivo alfa Señor Su capacidad ofensiva Es mayor de las grandes No para quién ¡No para quién! ¡No para quién! ¡Perfecto! ¿Modo combate? ¿Para qué? Puls... Propulsores de esquiva ¡Anda! ¡Qué grande para esquivar! ¡Sí, sí! ¡Qué grande! Me ha hecho la próxima ya Porque ya nos hemos pasado de ese Vale Hola ¡Fuuuuh! ¿Qué es eso ahora? No Escucha He hablado con Robin Y creo que deberías dejar que te ayude Te enfrentas a todo un ejército Tiene razón Bruce La ciudad nos necesita a los dos Puedo ocuparme, Robin Ya te he dicho lo que tienes que hacer Hazlo Puede esperar No, no puede Ya sabes lo que hay en juego Necesito que te centres O las cosas se pondrán feas Muy feas No debería ser tan duro con Tim Solo quiero ayudar No dejes que tus sentimientos por el noble en tu juicio ¿Crees que quiero que salga ahí fuera? Preferiría que se quedara al margen Pero quizá pueda ayudarte Si Robin no salva a esa gente Las consecuencias serán tan peligrosas como la bomba del espant... Pues sí No sé qué... Esto tiene el Robin Pero... Qué misión tiene el Robin Pero... Sé que es importante Vale Hay otro suministro de gas El cual está aquí ¿No? No Y esto es para No lo sé Ah, vale Ya lo pillo Grande Sí señor Hola ¡Otro! ¿Qué dices? Sí A ver usar Joder Ya van Tres muertos Tío Eso es cosa del juego ¿No? O sea Tiene que pasar Vale Vale Hay que llamar al ascensor Hay que llamar al ascensor Preguntas Vale Vale A ver que hay por aquí Si quiero llegar al trabajador He de mover el ascensor Como sea Sí, pero... La pregunta es cómo ¿Sabes? O sea ¿Cómo coño no subo? Bajar ¿Me puedo? No Subir Bajar Pero que no sé cómo Llamar al ascensor Para que suba para arriba Pero bueno Lo descubriremos en el capítulo siguiente Chavales Aquí voy a dejar este capítulo 4 Del Batman Arkham Knight Y bueno chicos Deciros lo de siempre Si os ha gustado este capítulo Si os está gustando la serie No olvidéis Dejar un like Comentar Suscribiros Que se agradece un montón Un saludo a todos Ya hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!